¿Viste una peñita mamones? ¡Rice! ¡Rice! ¡Me voy a agarrar la cuchara! ¡Yes, yes! ¡Shh! ¡Yes! ¿Vas a sumar a la cuchara? ¿Vas a sumar a la cuchara? ¿Vas a cantar o qué? ¡Me voy a agarrar la ronca! ¿No tiene tequila o no se quita? ¡No, no, no se quita! ¡Estoy loco!